Este domingo vas a vivir una noche especial, única, distinta, una noche que no vas a poder olvidar. En cada gato, los ves dar lo mejor de sí mismos. Los ves luchando. Los ves dando todo. Ellos saben que solo los que dejen el alma arriba del escenario se ganarán al final. Acompáñalos en el momento más importante de sus vidas. Este domingo, José García, el ganador de Operación Triunfo, segunda generación. Vos tenés la decisión. Si quieres que Nacho se quede en la Academia, envía un mensaje de texto desde tu celular con la palabra POD, espacio A, al número 9009. Si quieres que se quede Matínez, envía un mensaje de texto desde tu celular con la palabra POD, espacio B, al número 9009. Operación Triunfo, tercera generación. Academia Movistar. Este domingo, al término de avión presidencial por D.F. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!